¿Qué están? Platíquenme algo. A ver, ¿quién está por ahí? Besos a todos los que estén viéndome. Quiero ver, ¿me ayudas a ver cómo me saluden y así? ¿Qué me preguntan? Que ya ven que estoy medio lenta aquí. Ah, ya me están preguntando cositas. Bueno, les voy a contar. Ahorita, bueno, como todos ustedes saben, el viernes terminamos dos hogares. Entonces, estoy, pues ya, ya cerramos ese ciclo. Quiero descansar un poquito, solo un poquito, como unas dos semanas o algo así. Porque como pueden darse cuenta, necesito un poco de sol. Y necesito descansar tantito porque los últimos días fueron muy pesados de grabar. Y bueno, pero primero tenía que estar aquí checando todo lo de aviesta y todo esto que es muy importante para mí. Y voy a cumplir con algunas otras cosas que tengo de fotos. Voy a Terra, voy a hacer cosas que tengo que hacer que también me emocionan muchísimo. Después descansar tantito y después ya de lleno a empezar con el disco. Estoy 100% convencida de que tengo que hacer el mejor disco de mi vida. Porque además se los debo y creo que se lo merecen y no me van a dar chance de que no sea así. Así que, pues, nada, me voy a poner de lleno a trabajar, se los prometo. Pero por lo pronto, pues, quería venir y checar los quiz de estilo que nos han mandado. Porque es muy importante también eso. El que si yo estoy involucrada con una marca y con una empresa, en este caso con Aviesta, pues, poner todo mi esfuerzo en que esto quede increíble y en que ustedes reciban lo mejor. Porque aquí está involucrado mi nombre. Entonces, por eso hoy estoy aquí, pues, trabajando mucho. Como ya podrán ver en mi oficina, que está bien bonita. Y está llena de zapatos. Acá. Que me los robo siempre. Pero los tengo que regresar. Que si les platicas, ¿qué onda con el nuevo disco? Les platico, ¿qué onda con el nuevo disco? Pues, bueno, la verdad es que voy a empezar de cero. Tengo que empezar a ver todo 100% de cero porque no he hecho nada. O sea, todavía no quise hacer nada estando en dos hogares porque se me hizo que era como... Ay, pues, imagínate, yo estoy haciendo una escena de Angélica y al mismo tiempo me voy al camerino y me pongo a escribir. O sea, como que sentía que no era el tiempo, no era el momento de... No me podía como concentrar en una cosa ni en la otra. Entonces, preferí darle el tiempo a la novela que se lo merecía y se merecía a lo mejor de mí. Sé que hubo muchas cosas en la novela que no les gustaron y que hubieran prefirido que no fueran así. A mí también, así como muchas otras, me encantaron. Pero cuando uno se mete en un proyecto, tiene que cumplir con absolutamente todo porque a eso nos comprometimos. Y eso fue, la verdad, lo que yo quise hacer y con todo mi amor porque, al final de cuentas, pues, yo me la pasé increíble haciendo esta novela, la verdad, y conocí gente increíble, extraordinaria. Entonces, pues, creo que al final todo lo que yo recuerdo y lo que me llevo en el corazón es hermoso. Pero ahora, pues, entonces ahora sí ya, por eso también quiero como despejar un poco la mente para empezar, para escribir, para saber cómo está mi alma, mi corazón, mi cuerpo, mi mente, todo. Y entonces poderlo plasmar en un disco porque realmente quiero darles algo muy cañón, algo que los tenga felices a todos, ¿no? Y que les dé lo que realmente sé que esperan de mí. Espera un agujito. Mira, te tengo dos pares de nuestros zapatos. Mira, estos me encantan. ¿Te encantan? ¿Qué tal los de los moños? No, no, buenísimos. Te traigo... ¡Ven el tacón! Genial, ¿no? No, 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 esto es todo mi estilo. Aquí tenés el quiz de estilo. Ah, ok. ¿Los que han llegado? Las tendencias. ¿Los tenemos en la compu los que han llegado? Sí. Ah, ok. Todos están ahí. Ah, porque quiero que chequemos unas cosas del quiz de estilo, que creo que faltan algunas preguntas. Vale. ¿Ahorita te paso los mis comments? Sí, claro. Mil gracias. ¿Las tendencias? Sí, gracias. ¿Te traigo más pares o con esos tienes? No, ahorita con estos, porque es que les quería enseñar unos. Vale. Gracias. Bueno, ahorita me ayudan a checar esto, pero por lo pronto quería enseñarles estos, porque quiero también saber qué es lo que opinan a todas las mujeres que me estén viendo, chicas. Quiero saber qué es lo que opinan. A mí, por ejemplo, me encantan los tacones enormes tipo esto, y que además creo que están en súper tendencia, pero me importa mucho saber como que qué quieren ustedes. A lo mejor hay chicas que les chocan los zapatos, los tacones tan altos, y podemos a lo mejor modificar los mismos modelos con tacones más bajitos o con, no sé, más cómodos, a lo mejor más ancho como tipo esto. Hay gente que se siente más cómoda con esto, porque es más que, no, o sea, no tienes que guardar tanto el equilibrio. Hay unas expertas como yo que no nos caemos nunca aunque traigamos así. Entonces, bueno, para mí me importa mucho de verdad involucrarlos en todo esto, porque esto es algo que sí estoy haciendo 100% yo, que vengo aquí y me pongo a diseñar y me pongo a dibujar o en mi casa o donde esté, y les mando todo a ellos para que me aprueben los diseños, hay unos que no me aprueban porque están muy raros, hay otros que sí, pero todo esto ha salido de, de, desde que empecé con la viesta y tal, pues de dibujos, de ideas, de cosas que yo quiero que ustedes se pongan para que cada vez se vean más hermosas y puedan, puedan lucir más. Sobre todo lo que más me importa es que es a precios súper accesibles. Entonces, eso me encanta, que puedan tener todo sin gastar tanto. Disculpa, corazón, pero mira, te tenía que traer dos más, porque estos están, mira. Wow, estos me encantan. Y como discutimos ayer, la botita está en súper tendencia. Sabemos, este color al igual, súper tendencia para la primavera. No, bueno, es que ya viene. Y el plata también, mira. Ay, el tacón sí, está increíble esto. ¿Vale? Sí, porque te acuerdas que lo habíamos hecho con negro y me gustó más así. Funciona más, mejor, ¿no? Mucho más, sí, 100%. Buen complejo. Bueno, pues ya ven, así, así, este cuatito todo el día me está trayendo cosas. Pero, pero es un amor y este, estas también me encantan, porque, porque tipo con jeans, con un pantaloncito, con mil cosas, te quedan increíbles. Esto es como mucho lo que uso yo de repente. Y bueno, me importa mucho eso, que me den su opinión, que tomen el quiz de estilo, que me digan, yo siento que falta a lo mejor una o dos preguntas para realmente saber bien, 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 qué es lo que quieren, qué es lo que, qué personalidad tienen. Pero estamos checando todos los que nos han mandado. Y yo personalmente, junto con mis asesores de moda, voy a mandarles cada mes un showroom actualizado para que les enseñemos ahí lo que nosotros queremos que les queda. Así que métanse a viasta.com.mx, los que no se han metido. Niñas, por favor, prueben esto porque está buenísimo. Todos quieren saber de tu pelo. ¿Eh? Todos quieren saber de tu pelo. Ay, oigan, yo contándoles de una cosa tan importante como mi negocio nuevo. Ay, sí. No, pero bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy enamorada, 100% enamorada. Bueno, o sea, ya no puedo más de amor con mi bebé. Es una cosa preciosa. Así de este tamañito, chiquito. Lo más tierno que hay. Ay, no, no, no. Muerde todo porque todavía no tiene dientes abajo, entonces muerde todo el día. Muerde. Ay, mi vida, es lo máximo. La próxima TweetCamp prometo enseñárselos aquí, así, para que lo vean. Y quieren saber cómo se llama, ¿verdad? Me late que quieren saber cómo se llama. Adivinen cómo le puse. A ver, a ver, adivinenme, a ver qué me ponen. Si adivinan cómo le puse a mi bebé. ¿Por qué? Es que vienen se te está donando algo. A ver. Ay, no me dicen cómo le puse, contéstenme. A ver, a ver, ¿qué piensan cómo le puse? Date en el nombre y todo, ya decidí. A ver, ¿qué piensan cómo le puse? Date en el nombre y todo. Bueno, les digo ya. ¡Se llama Shot! Se llama Shot mi bebé. Y es así como un mini Shot. Y mozo. Y, ¿qué más? ¿Qué más les cuento? Bueno, yo por mí les sigo con tanto en mi negocio, pero a lo mejor ya les harté. Que espero que no, niñas, porque es para que ustedes se vean más guapas cada vez. Así que, métanse a tomar su quiz de estilo. Señora directora, ¿puedes revisar este? Por favor. Señora directora. Ay, mira. Tengo aquí el quiz de estilo de Sofía González. Te voy a retirar estos, ¿vale? ¿Sabemos de dónde es? ¿Es de México? De Uruguay. De Uruguay. Mira. Si por ahí alguien conoce a Sofía González de Uruguay, díganle que estoy checando su quiz de estilo. Mira. Así me van pasando, ¿no? Y entonces, o así o en la compu, pero así los checo yo. Y, por ejemplo, aquí me doy cuenta que Sofía González, en la primera pregunta le gustó este. Entonces tiene un estilo como más conservador, porque estos están muy exóticos. Acá le gustó este, definitivamente. Es como que va todo en su línea, en su gama. Entonces yo más o menos puedo ver, con lo que ustedes me van contestando, por dónde va su estilo. O sea, si son chavas que se arriesgan mucho. Por ejemplo, si hubiera escogido este o así, pues es una chava que se arriesga muchísimo, que no le da miedo nada en la moda. Hay gente que es más conservadora, que le gustan las cosas como más tranquilitas. Y entonces ya podemos, sobre eso, le mandamos como unas propuestas dentro de cosas más conservadoras o más atrevidas. Y creo que eso está padre, porque así yo puedo irles como dando tips de lo que creo que a ustedes les puede gustar comprar. Aquí tengo un metiche que me estaba poniendo cosas. Ya dice un shot. ¿Shot? Sí, se llama Shot, mi bebé. Y este, y pues bueno. Ahora, si quieren háganme unas preguntitas y les contesto cositas. Que aquí está Guillermo de referí para ver qué preguntas me hacen. ¿Cuándo vas a ir a Europa, a España? Ay, espero que pronto. Creo que daría por estar en Madrid. No saben cómo extraño. Yo creo que sí saben. Porque saben que amo estar por allá. Y me encantaría ir muy pronto. Ojalá que sí. De verdad que sí. Por mí me iría de vacaciones, pero no me están dando tanto tiempo. Este señor me está diciendo que ya me ponga a trabajar. Si vas a tener tacones, zapatos rojos, obvio. Zapatos rojos, obvio de tacón. Obvio de tacón que voy a tener. Sí, claro que sí. Rojos y de todos los colores. Todos te felicitan por ser nueva tía. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Estoy feliz, 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 feliz. Estoy como... Es una cosa que no puedes explicar con palabras. Es... Wow, es demasiado amor. Demasiado, demasiado, demasiado amor. Y ya lo conocí. Y está hermoso y gordo y guapo. Y es el más guapísimo del mundo entero. Es lo máximo. Y ya. ¿Cuándo empiezas tour? ¿Cómo que cuando empiezo tour? Primero tengo que grabar el disco. Están locos. Pues yo por mi mañana, porque esa es la mejor parte de todo. Pero tengo que grabar el disco. Tengo que hacer las canciones. Tengo que... Les prometí que iba a ser un dueto o una colaboración importante en este disco. Y no voy a parar hasta conseguirlo y hasta hacerlo con alguien de verdad muy cañón. Entonces tengo que hacerlo. Eso lleva tiempo. Hacer un disco lleva tiempo. Y hacer el disco que yo quiero hacer lleva más tiempo. Entonces yo lo que quiero es pedirles que me tengan paciencia. Que no se desesperen. Porque... Porque no es tan rápido. Pero les prometo que voy a hacer algo lo mejor que pueda. Y con todo mi amor. Y me voy a poner las super pilas para que sea un discaso. Así que... Nada más tenganme tantita paciencia. Porque... Porque soy una máquina, pero tampoco tanto. O sea, también de repente hay que hacer las cosas con calma. ¿No? ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? ¿Para cuándo qué? ¿Cómo sale el nuevo disco? Pregunta. ¿Cambiarás de look? Mira. Eso estábamos hablando ayer. Tengo ganas de cambiar de look. Eh... Quiero... No me digan que me haga rubia porque no va a pasar. Se los advierto de una vez que eso no va a pasar nunca más en la vida. Entonces, rubia no. No voy a volver a ser rubia. Pero... Pero me gustaría que me dijeran como que les late. He pensado cortarme un poco el pelo. La verdad es que ya mi pelo está imposible. O sea... Con las extensiones y todo. Pero mi pelo también ya está larguísimo. Entonces ya... Vean dónde me da. O sea... Ya no está padre esto. Porque si no me peinan... No saben lo que es. Es el peor pelo del mundo. Así está todo... Como... No sé. Parece... No, no, no. Ya. Ya estoy harta. Porque no tiene forma. No tiene corte. No. No sé qué hacer. Entonces hay gente que me dice... No, no te lo vayas a cortar. Hay gente que me dice... No, sí, ya, córdatelo. No sé. Quisiera que... Obviamente ustedes saben que lo que a mí más... Me importa es lo que opinen ustedes. No lo que opinen nadie más. Ustedes les hablo a mis verdaderos... A ni fans, a ni maníacos que... Si me está viendo por ahí alguien que no es de estos... No me importa lo que pienses. Pero... No, pero de verdad. Me importa muchísimo saber qué quieren que me haga. Yo había pensado... A ver si no se me infartan. Pero yo había pensado... Obscurecerme un poquito el pelo. No mucho. No mucho. Un poquito tipo como... Como tengo mi... Esto, mi pelo natural, ¿no? Como cenizo. Porque acá ya se me deslavó muchísimo. Ya está como... Como dorado. No sé cómo. Un poquito más que esto. Así como... Cenizo. Y hacerme un corte como más en capas. Pero más cortitas. Y de largo también. Un poquito más cortito, ¿no? Sin que esté aquí. Porque nunca me lo voy a cortar tanto. Pero me gustaría cambiar y como que tenga más movimiento, más volumen. Porque si no... Luego, este... Como que se me ve la cara así como muy larga. No sé. Algo más, este... Corto, corto, no. De niño, no. Pero algo así. No sé. Mándenme ideas. Si pueden. Te des bien. Pelo suelto y te des bien. Mira. Hablando de... Pero a ver, agáchate para que saludes. Porque nada más oyen tu voz. Hola. Hola. Diles que tú que haces en la biesta. Soy editor... Tu editor de moda y estilo. Para la biesta. Aquí está. Mira. Hablando de zapato rojo. Obvio. De taco. Obvio. Aquí están las... Ah, mira. Aquí está este. Las muestras de tus... De tus sketches, ¿no? Aquí está este. Aquí lo pueden ver lo que era el dibujito. Casi idéntico, ¿no? O sea, lo que tú hiciste era lo que nos hicieron. ¿No? Casi. Mira. Aquí está este también. No, sí está idéntico. Casi. Ay, yo casi. 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 Y mira este también. Este sí quedó muy cañón, ¿eh? Ve. Tut. Ya. O sea, obviamente yo... O sea, no crean que yo hago la orillita. Ahí sí debo confesar. La orillita ya está hecha. Pero casi no me salgo de la orillita. Oye, este, bueno. ¿Quieres que les explique un montón de páginas? Ah, sí. Esto sería bueno. Mira, me han preguntado mucho. Que no le entienden. Que se meten a la página, pero que no le agarran la onda de cómo... De cómo... De cómo ir haciendo y todo. Entonces me gustaría explicarles paso por paso cómo... Cómo hacer esta onda de... Ahí está. Porque... Porque a lo mejor y... Primero a mí también como que decía qué onda, por dónde. Entonces aquí está Juan Carlos. Ven, que nos va a enseñar a... A ver cómo le tenemos que ir haciendo. De volada. Les prometo que ahorita les contesto preguntitas, pero... Pero esto es importante, que sepamos cómo. ¿Va? Ok, perfecto. Entonces aquí es la página ya que eres miembro. No, pero ellos no están viendo. Sí, tienen el feed ya de la computadora. ¿Ah, sí? Ya lo están agarrando. ¿O sea, están viendo esto? Sí. Ah, ok. Entonces, este... Pues bueno, aquí en Cómo Funciona hay un video. El que hiciste, ¿verdad? Ajá. Este... Luego en mi showroom, que es... Bueno, ya nos fuimos al... Al Cómo Funciona y van a pasarte a ti explicando la página. Ok. Y aquí está el video. Ahí le pueden dar click. Y ya les dicen muy fácil cómo funciona todo esto de la aventura que estamos haciendo. Navista.com. Ok. Mi showroom es el que van a tener ya en estos días. Una vez que ya hayan hecho el... El quiz de estilo. El quiz de estilo. Y luego compra con tus amigas. Esa es la promoción. Esa es increíble. Ah, esa es increíble. Porque mira, ajá. Eso está buenísimo. Y la verdad es que estoy feliz de que en Navista me lo hayan aprobado. Porque a mí se me ocurrió que... Que a mí me encantan las sorpresas y consentirnos. Entonces les dije, ¿por qué no nos consienten? O sea, si yo invito, por ejemplo, a X tantas amigas, pues que me den un regalo. Entonces, lo padre es que aquí te sale como en Facebook y en Twitter. Todas las amigas que tú quieras invitar a que formen parte de Avista. Y por cada 25 amigas que tomen el quiz de estilo y que se inscriban a Avista, te vamos a regalar... Unos zapatitos. Obvio, de tacón. Entonces está increíble porque por cada 25 amigas que tú invites, pues ya, tendrás tus zapatitos en tu casa, hermosos. Y eso está padre. Creo que eso está... A las mujeres nos gusta que nos den regalitos. Así que, pues, eso me gustó mucho. Y luego, bueno, ¿qué más? Luego puedes irte a mi cuenta y puedes ir teniendo puntos de estilo cada vez que... Compres cosas y cuando tengas ya varios puntos de estilo, pues de repente vamos a crear promociones y cosas padres. Más regalitos. Sí, cada vez más regalitos. La verdad es que eso está increíble, que nos consientan mucho y que nos den regalitos por ser parte de Avista, ¿no? Sí, exacto. Entonces ahora sí a invitar a gente. A invitar a gente. Aquí te salen tus amigos de Facebook, tus amigos de Twitter. Así que, pues, nada más dales click, invítalos. Mira, aquí vamos a invitar a alguien. Damos click a esta... Vamos a invitar a gente. Luego le damos click. Oigan, y otra cosa. También los niños pueden comprar en Avista para la novia y así. No nada más las niñas, porque está padre que también de repente te regalen cositas, ¿no? Novios, pónganse las pilas. Regálenle cosas a las novias. Nadie, me están diciendo que si haces una pregunta y la contestan bien, puedes regalar un par de zapatos. ¿En serio? ¿Vamos a regalar uno? ¡Ole! Ok, va. Vamos a hacer una sorpresita. Les voy a hacer una pregunta y la primera persona que la conteste bien, pero tienen que estar ustedes pilas viendo quién la contesta. Ok. La primera niña que conteste bien esta pregunta, le voy a regalar un par de zapatos de mi línea de Avista, ¿ok? La pregunta va a ser... Algo fácil, ¿no? ¿O no tan fácil? Más o menos. ¿Cómo qué? A ver, ayúdame. El par de zapatos estaba buenísimo, este... No, pero no sabía a nadie. Eh... A lo mejor el nombre completo de todos con los que grabaste click, a lo mejor no se sabe. Ay, ni yo me lo sé, güey. No, espérate, este... ¡Órale, va! ¿Cuál es mi talla de zapatos? O sea, ¿de qué número calzo? ¿En mexicano? En mexicano. O sea, ¿número mexicano de cuál calzo? ¡Tun, tun, 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 tun! A ver, ¿de cuál creen? Esperen, eh. ¡Tun, tun, 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 tun! Estoy pequeña, acuérdense. Que soy una pequeña mujercita. Se estaban saludando por esta Avista de Valle. Este es mi piecito, chiquitito. A ver, ¿de cuál calzo? ¡Tun, tun, tun! Creo que eso nunca lo he dicho. Ah, pero me han regalado zapatos. O sea, que algunas sí saben. Unas brasileñas sí saben, porque esas me han regalado unos zapatos heavys. Muy heavys. A ver. A ver. ¡Se están equivocando por poquito, por poquito! ¿Estás pendiente quién contesta bien? Sí, pero es que creo que a mí me tiene ganas de trazar. No le atina a nadie. Cuatro y medio. No. Cinco, no. Treinta y siete. Treinta y seis. No, no, no. Treinta y cinco. No. Siete. No. Dije mexicano, ¿eh? Treinta y seis, veintiocho, veinticuatro, veintidós. No. Ahí están. No puede ser que no... ¡Aquí está! Tres. Lara MB. Lara MB. Lara guión bajo MB. Tres. ¡Ganaste! ¡A ver, pícale a su... pícale a ver quién es Lara, quiero verla y de dónde es y cómo es, así como para ver... Lara guión bajo MB. Lara guión bajo MB. ¿De grande? Sí. A ver, Lara, vuélveme a escribir algo para picarle a tu... A ver, quiero ver de dónde es. De Brasil. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué onda con ella? Pues para ver cuáles te regalamos, unos que te queden así, padre. Lara, dinos de qué número calzas tú ahora. Ya, después. Para... Pero es que no... La foto está como... Sí, creo que nuestra está aquí en el... Bueno, Lara, escríbeme otra vez y dime qué número calzas y si te gustan unos tacones gigantes o chiquitos. ¿Va? Bueno, ya tenemos una ganadora. Así que ya no me manden números de zapatos. Ya mándenme otras cositas. Ay, ya casi me voy a tener que ir. Esto sí se ha acabado muy rápido. Pero, oigan, acuérdense que a los... A los... A los 500 mil dijimos que va a haber... Este, Tweet Camp Party otra vez, ¿no? Es que ya llegaste. Ya es tres y medio. No, ya llegué, ¿eh? Yo que sí, a ver. No, todavía no. Falta. Yo chequé. Sería mañana, creo. A ver. Pero mañana vuelo. 455 mil. ¡Olé! Ya estamos a un pase. ¡Pirrín! Híjole, estaría cañón, pero mañana volamos. No se va a poder. Pues cuando llegues, la de la mañana y también. Bueno, cuando llegue la podemos organizar, va. ¡Oye, qué emoción! Yo chequé hace unos días y faltaba más. ¿Qué tal? Qué bueno. Por eso a veces no checo tan seguido así los followers, porque me gusta llevarme sorpresitas. Y si no, estás ahí intensando todo el día. A ver cuántos tienes y te traumas. Platícales que estuvimos viendo todos los TweetCam Parties, porque también me preguntan. ¡Ah, sí! Eso también. Me ponían mucho que no me viste, no me viste, no me viste. Todos los estuve viendo. Algunos que se me iban, me los enseñó de Guillermo después, me los iba mandando y así. Y quiero darles las gracias a todos, de verdad, de verdad, de corazón. Gracias, porque hicimos algo único y eso nos había hecho. Entonces estuvo muy padre que todos formamos parte, que de repente había unas en su casa, otros súper así, arreglaban sus sillitas y todo, y su fiesta, y otras en la alberca y otras. La verdad me encantó eso, porque ahí me pude dar cuenta realmente del entusiasmo que ustedes le ponen a esto, a que estemos juntos, a que toda esta aventura que es mi vida, mi carrera y todo esto, la vivo con ustedes al mismo tiempo y de la mano. Entonces, de veras, gracias, de corazón. Y vamos a hacer otras cositas así padres. A lo mejor ahora podemos planar algo distinto. A lo mejor y ahora, no sé, podemos... ¿Todos? ¡Ah, ya sé que estaría cañón! Con una canción, click, o una canción padre mía que les guste, que todos grabemos así como un cachito, un cachito, un cachito, y después lo editamos, y hacemos un video de todos cantando así tú, 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 ¿no? Eso estaría cañón. No sé, hay que hacer algo así padre, inventarnos algo. Y pues en estos días que ya haya 3 millones 500 mil followers, hacemos otra cosita, to the party o algo así. Y este... ¿Qué más? ¿Qué? Ah, es que quería hacer una sorpresita, pero... Sí. El otro día, no sé si se acuerdan que Christopher hizo un tweet cam, y me habló por teléfono, el muy burro, porque yo no sabía qué onda, y de repente me dice, te está oyendo todo el mundo, y yo... ¡Ah! Y le colgué. Le colgué y se cortó, o sea, no le colgué tanto, pero... Pero me asustó mucho porque yo decía, ¿a dónde me están oyendo? O sea, dije, ¿está en la tele o qué? Y entonces se la quería regresar y no avisarle que estaba en su cama, así empezarle a preguntar cosas indiscretas. Pero el güey no contesta. Entonces se lo voy a hacer a Cristian, ¿va? A ver si Cristian contesta. O si no... ¿Sí contesta? Es que les diría acá a Maite, pero Maite nunca contesta, o sea, no hay manera. En la vida nunca contesta. O sea, les está hablando Guillermo de su celular. Está cañón, que ninguno le quiere contestar. ¿Por qué no? Tengo aquí el... Quítame esto. Ah, ya, esto. A ver, ¿qué onda? No me contestan. A ver, dice... Dice... Llame, llame, llame... Llámela a Poncho. Ay, órale, hay que hablarle a Ponchito. Pero ¿cómo le haces para...? O sea, ¿le pongo speaker y ya? ¿Se oye? Sí, yo te lo pongo aquí. A ver, a ver si me contesta. ¿A quién me habla mucho? Dice Anaí... ¿Qué? Llámale a Carlos Ponce. Órale, vamos a hablarle. A ver, ¿quién nos contesta? Al que nos conteste. ¿Quién es? No, pero... O sea... Uy, me están midiendo, no puedo. A ver, espérate. Es que lo que a mí me da cosas es que cuando no te avisan, sí te agarran así como en curva. ¿Cómo a mí? Mujer Christopher que me hizo eso. A ver, pásame mi celular. De mi celular sí contestan. Que a Guillermo nadie le quiere contestar, creo. Le están huyendo. Oye, este... O sea, ¿no creen que se me está viendo algo que no se debe de ver, eh? Así es esto. Eso es un top. Que ven que me estoy haciendo así, así. Pero no, así es la moda. Pero estos con sus cámaras, me están viendo todo. Oye, a ver, este, ¿quién tiene mi celular? Hilo, Hilo tiene un celular. Yo no lo tengo. Hilo, Hilo lo tiene. Dice que te lo llevo. Te lo di. No, alguien se lo llevó. Oye, a ver, bueno, pregúntenme otra cosita, porque ya casi nos vamos a ir. Besos para España. Besos. Besos. ¿Qué? Es que llega todo tan rápido que no puedo ver. Aguanten, eh. Vamos a hablarle a alguien. A ver, aguanta, aguanta. Oye, es que mi celular está como que ya medio lento. A ver si no, los de Blackberry me quieren regalar otro, ¿no? ¿No me quieren regalar un celular? Ay, sí. Espérame, déjame marcar, porque esto es... No, 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 es que no, espera. Este, no, no se puede, se está trabando esta coche, nada. Bueno. Dice que ya ahorita le hablamos, pero lo está intentando Guillermo. No va a pasar nadie, eh. A ver, ya alguien me va a pasar. ¿Quién es? ¿Me oyes? ¿Alguien suena? ¿Bebé? ¿Bebé? Hola, bebé. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Estaba aquí, mamá, que haces unas cosas. ¿Tú qué haces? ¿Qué cosas? ¿Qué haces? Pues nada, estaba haciendo una entrevista que me mandaron y estaba... Nada, aquí arreglando, ya sabes, un poco, ordenando todo. ¿Estás abullido? No, ¿por qué? Cuéntame alguna cosa que nadie sepa. ¿Estás en tu miedo o no? No, bebé. Claro que sí. No, no es cierto. Cuéntame algo que nadie pueda saber. ¿Por qué? Ándale, por favor. Yo te cuento. No te creo, estás en Ticcam. Bueno, a ver, así. Saluda a todos. Ah, pues, me mandan saludos a todos. ¿Cómo cuando uno sabe que está en Ticcam no puede decir nada, no? Como que no se le ocurre nada. Pero casi, casi me contabas algo. Ah, no, pues estoy ordenando las cosas, ya sabes. Somos una persona normal. Aquí en casa, pues, estoy ordenando. Y, este, pues, me iba a ir a correr un poco. Que el día creo que está bastante lindo. Cuéntales qué rico, cuéntales qué rico cenamos ayer los sushis ricos. Ayer muy bueno el sushi. Estaba muy bueno, muy bueno. Y le hicimos unos sushis bien ricos. Y hoy, hoy vamos a cenar unos tequilotas. Vamos a cenar. Órale. Bueno, te quiero, ¿eh? Bueno, te mando un beso y, pues, un saludo a todos. Adiós. Adiós. Ahí estuvo el bebé que está ordenando con su casa. Bueno. Bueno. ¿Quién habla? Ani. Ana, ¿y cómo estás? Ay, bien, ¿y tú? Muy bien, mi amor preciosa. ¿Cómo estás tú? Óyeme, güey, me tienes harta. O sea, ya llegué desde ayer y no se te da la gana verme. No, desgastada. Es que, pues, ya no tengo tu vivienda. ¿Dónde es que pierdas? ¿Pierdas tu tránsito como calzones? Oye, yo no pierdo calzones. ¿Qué te pasa? Oye, espérate, pero me voy mañana. Necesito ya verte. Pero hoy cenamos juntos, güey. Hoy cenamos todos juntos, sí. Sí, no sé. Yo estoy ahorita en una sesión escribiendo y ya después cenamos juntos y te presento a Diana. ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡Váyanme! ¡Cállate! ¡La, la, 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 la! Pero al rato dile que quiero también que me mande la dirección. Sí, 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 la, 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 te quiero. Manda besos al mundo. Dí besos al mundo. Dí besos también besos al mundo. ¡Adiós! ¡Ay, este no le tengo ni que decir! ¡Empieza a contar las intimidades! ¡Qué barbaridad! Me puse nerviosa. En el tuit camp, ustedes están diciendo que por favor, dices que por eso está la página tan lenta, porque hay más de 15 mil personas conectadas, tú sabías que... Ah, ok, la página de la vía está muy lenta ahorita porque había mucha gente aquí y se están metiendo muchos. Entonces, ténganos tantita paciencia. Estamos todos aquí. Yo nada más veo cómo corre gente aquí en la oficina. Así que por favor, no se desesperen. Estamos haciendo eso para que ya de ahorita quede perfecto. Y, este... Y Poncho no contesta, ¿verdad? No. No contesta. Es que ese cuate siempre está haciendo algo. Entonces, este... No contesta mucho el teléfono. Acuérdense de mandarme... Ah, ese era Cristian, sí, obvio. Este, acuérdense de mandarme... ¿Qué quieren que me hagan el pelo? A ver, ¿qué opinan? Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Este... Es que pregúntenme algo, pregúntenme algo. Dicen que le habla Poncho, pero... Pero no contesta. Mi celular se traba y el de Guillermo no contesta. Ana, y mira, sigo con los zapatos, te quería enseñar esto. Olé, estos están increíbles. Están lindos, ¿no? Con los corazoncitos. Están divinos, vean. Ahora que viene primavera, acércate, acércate. Ah... Esto va como en el tie, en el leg. Claro, y lo puedes amarrar aquí, o más arriba, o como tú quieras. Y ahora en primavera esto se va a ver, uff, con un vestidini o hasta con unos leggings, se va a ver cañón. Ay, ya nos vamos. Ay, niños, ya nos tenemos que ir. Pero bueno, los quiero mucho. Pronto tendremos otra Tweet Camp Party porque ya vamos a llegar a los 3 millones 500 mil. Así que los veo muy pronto. Gracias por haber entrado aquí. Y... Y pues nada, los quiero mucho. Diviértanse. Sean felices, gocen la vida. Y no se lo tomen todo tan en serio. Adiós, niños. En la próxima le hablamos a Poncho, a Dulce y a Maite, ¿vale? Bueno, adiós. ¡Los que ye! Adiós. Bye.